¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En medio hay un botón rojo Y por este botón muchas parejas van a pasar a tener su primera cita Pero en el momento que yo lo active La persona que presiona el botón primero Expulsará a la otra persona Y se le conseguirá una nueva pareja Si ambos deciden quedarse sin presionar el botón Ganarán y tendrán una segunda cita Todo pagado por mí Así que bienvenidos a citas en realidad virtual Con un botón rojo Dos Quiero que ustedes me digan una red flag Una red flag de ustedes Algo así que les caguen una vieja ¿Qué se llama Andona? ¡Camillo pintado! ¡Ah, chica! ¿Cuál es la parte del cuerpo que le gusta más a los muchachos? ¡Poto! ¡Poto me gusta! El coto, sí, sí El culo, el culo, yo también, sí El culo, el culo, yo también Quiero que me cuenten una anécdota vergonzosa a ustedes Y el que sea la más culera va a ser el primero que va a tirar para afuera Le compré el cosplay a una morra Y el último solo me vio como amigo ¡Oh, me verga! ¡Lalo! 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 ¿Qué voy a Milly primero? Pues creo que sería lo mejor, ¿no? O sea, sí ¡A la puerta! ¡Suerte! ¡Lalo, ¿cómo te sientes? Me siento nervioso, pero confiado ¿Crees que la primera chica va a ser buena onda? La verdad no, pero vamos a ver qué pasa ¿Qué esperas de esta cita? Que no me sea la primera, aunque soy el primero ¿Lo van a mandar a la verga, sí o no? Levanten la mano a los que creen que lo van a mandar a la verga ¡Lo van a mandar a la verga! ¡Lo van a mandar a la verga! ¿Tres algún piropo? ¿Algo chingón para ligártela? ¿Te pueden piropos cochinos? Así como de que quisiera que fueras a sartén para estrellarte los huevos o algo así Si te manda a la verga es tu pedo, pero sí puedes ¡Hola, buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, algo nervioso Es la primera vez que estoy en un lugar como este y pues algo nervioso, la verdad ¿Qué es lo que has aprendido del tema? Que dice buenos consejos y que muchas morras se arden porque son interesadas, como él dice Este güey va a perder primero, güey Bienvenidos a la cita Yo voy a ser de los datos curiosos Y un dato curioso es que la logo tiene 11 tatuajes ¿Qué te parecen los tatuajes? ¡Chidísimo! Yo tengo muchos más, de hecho ¿Tienes tan tatuajes de anime o algo así? Sí, tengo Inusuke y de Legoshi ¡Wow! Ok, ok Me gusta, me gusta No mames que mi ex está aquí ¿Sabes lo que hizo ese baboso? Estaba conmigo y a la vez con otra perdiroja, concha su madre O sea, yo a ese mato no quiero saber nada de él, la verdad Y espero no me toque porque si no lo mando a la brigada Millichan mide 1.72 ¿Te molesta que sea tan alta? No, no, yo soy más alto No sé más o menos cuánto sea en centígrados En centímetros Pero yo mido 6 pies Ah, pues casi 10 centímetros O sea, mal Sí, sí, sí Matori, Brian y yo Cada uno va a tener un gallo Que va a sospechar que se llegara a una vieja El gallo va a ser el Dylan ¡Vete a la vez! Yo quería el Dylan No, yo quiero el Dylan Dylan, venga para acá Deme un abrazo, papi La Millichan también opina que el tamaño no importa ¿Cómo te hace sentir eso? Seguro, a mí mismo Bueno, no hay mucho que ofrecer Pero, pues, se defiende El botón rojo está activado Por si alguien lo quiere presionar Por mi parte, la verdad es que no ¿Te gusta la comida casera? Es lo mejor del mundo Hablando de que le gusta comer la comida de otras personas Aquí dice que la Lobo Le gusta tanto los culos Que los chupa ¡Qué rico! ¿Cómo así? Si pueden hacer este paso Yo les voy a hacer el paro con una vieja Oh, a ver ¡Va, va, va, va! ¡A ver, va, va la madre! ¡Se huele! ¡Deme qué, dame qué, dame qué! ¡Botón rojo activado! No soy, no soy como No soy como de esas No, no, no Lo siento, no No me llama la atención Ese tipo de fetiches No es lo único que te podría hacer Pero, bueno Te lo pierdes ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Este cabrón! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasó, Lalo? ¿Qué pasó? Le dije que mamaba culo Y no le gustó, güey ¡Qué pendejo! ¡Cámbien lo que dice! ¿Tú qué es algo que busques en un nombre? Alguien que Que sí Se proyecte que idealmente Sea una persona Que no quiera Jugar con el otro Que se complementen Y lleguen a algo real ¿Qué es lo que le puedes ofrecer tú a una vieja? Inga tú Estoy ingeniero en aeronáutica Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué haces aquí? Sí, güey, no te preocupes ¿Y qué haces aquí? ¿Qué vives? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se fue, güey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas Bien, bien, ¿y tú? Bien, también ¿Qué haces acá? ¿Qué buscas? ¿Qué tal? La verdad, te voy a ser bien honesta Yo estoy buscando No perder el tiempo Oigan, se supone que nosotros somos las mamonas Y aquí al final la masejaron a ella Acuérdate que dicen que las calladitas son las peores Ah, es cierto Sí, me han contado Una cosita que también opina Millichan Es que el tamaño no importa ¿Cómo te haces sentir eso? Sí, muy cómodo, la verdad Yo también opino que el tamaño no importa Es más, ¿cómo lo sabe mover el campeón? ¿No crees? Exacto Yo soy ingeniero en aeronáutica Ya, es todo No tengo nada más ¿No? ¿Con chamba? ¿Te gustan los aviones? Sube la oportunidad de cuando niño Subirme a uno ¿A un avión? ¿O a un ingeniero en aeronáutica? Pero me había fijado No, no, no No, este va a mi gallo mío Ya lo vi Ya lo torcí desde que lo vi a entrar en el mapa Ese vato no me va a dar cuidado Bueno, a ver Sí 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 Míralo Sí Botón rojo activado Tres cosas que odia Millichan Son las mentiras Las personas falsas Y que se le acabe la coquita La coca-cola ¿Te gusta la coca-cola? Sí, la coca-cola Me encanta la coca-cola Soy una fanática de la coca-cola ¿Normal o la cero? No, güey, normal Si te toman ese cero, yo lo siento La coca-cola sabe más rica La normal tiene los tuyos Pero la cera está sabrosa Es más dulce Es más dulce No es más buena Hay que hablar Dos gallos Jack, ponte en el medio Hácete una maromita Ah, con gusto ¿A chingo? Su puta madre Ah, yo te apuntes, te apuntes Te dije Esto es mi otro gallo Amigos, les platico Voy a activar el botón Pero ustedes llevan Un buen rato platicando Y teniendo una cita ¿Qué opinan de ustedes? ¿Les gustaría Continuar la cita? Ah No Ya lleva una triple Lleva una triple kill No me defraudes No me defraudes Tengo un inventivo Se está pegando un bongazo, güey No, hombre ¿Cómo le va a gustar la coca cero? Eh, carnal, carnal Oh, llegó Silencio, silencio, silencio Llegó, 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 llegó Eso fue rápido Todo va muy bien No hablo mudo, güey Empezamos a hablar de coca, hermano Me gusta la coca cero, güey Y le pico al botón Güey, pero estoy bien Ve, ve, ve Alguien que nos vengue Ahí te va El guagua El guagua Tú le vas a llegar Y le vas a decir O me haces comida O te metes un belgazo Exacto Así Guagua, guagua Guagua, guagua ¿Eso se puso incómodo? ¿Puedo saber por qué se puso incómodo? ¿Qué pasó? ¿Se conocen? Sí ¿Y se puso incómodo porque son amigos? ¿O fueron algo en el pasado? No, pues somos amigos Somos amigos Ajá Sí, sí Ok ¿Cómo estás, guagua? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien ¿Y tú? Aquí, este Pues, ¿qué me cuentas? ¿Qué andamos haciendo? Nada La que buscan en sí en general Vienen por... Tiene Yo tengo todo eso No sé si hay algo más que me quieras preguntar Tú que no sepas a mí ¿Cuántas exparejas has tenido? Cuatro ¿Cuatro? ¿Por qué tantas? Un talento que llega a tu hijo de su puta madremana Tiene otro lo único talento que yo puedo El único talento que yo puedo ¿Está rapeando? ¿Guagua prefiere los culos antes que las chichis? Te voy a avisarte que yo no Yo estoy al revés Lo siento Lo siento No, pero yo prefiero los culos La verdad Yo prefiero los culos Este ven es mi amigo Me acaba de decir Desculada, pa Sí Oye Oye, ¿a poco sí besas así de rinco, Pableto? Eso que son los labios de arriba ¿No has visto los labios de abajo? ¿Prefieres los culos? Sí, un culote así De grande, la neta Porque... ¿Cómo que le besas el culo a tu amiga? Nomás de reojo De reojo fue De reojo fue Ya dije No, hombre No ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos Una batalla, chicas ¿Cuál era mejor? ¿La coca cero o la coca normal? Al huevo antillo La coca normal ¿Qué están diciendo por radio? Ok, muy bien A ver, gente, tira esa pregunta El huevo se quedó Expulsó a la mujer, amigos ¡A huevo! ¿Cómo debe ser? Adiós, peas Oh my god El tercer vato me dijo que prefería culos Y no le alcanza a decir Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien Más bonita que ayer Menos que mañana ¿Tú cómo estás? Aquí andamos, la verdad ¿Tú qué andas buscando Que no encuentras? Pues una chica que sí me quiera, la verdad Paulet Pregunto ¿Cuál es tu fobia? Y ella dijo Tengo megalofobia No soportaría ver cosas enormes Yo soy tímido acá ¿Cómo le dicen a lo que da pena? Penudo A mí me dicen que se ríban Los perros bailando Y que tú millas aquí a mi compa El pinche Jaguar Yo no soy el que baila Yo soy el que pone a la raza a bailar Eso y eso que le tienes miedo a las cosas gigantes Traumas Una vez me vi un vato y la tenía muy grande Su perro lo tenía muy grande Y el perro me estaba Así, así, igualito Es como le hice yo Y me asustó mucho Y me dio miedo No sé, son traumas Y desde ahí mi papá me abandonó Mi papá también me abandonó Hablando de que comparten traumas Paulette es una persona que sobrepiensa mucho ¿Eso te molesta, huevo? Eres tóxica acá Es que como sobrepiensas mucho Digamos, estoy con una amiga hablando ¿Tú piensas que me está ligando o algo así? A empezar Mi pregunta para ti es ¿Por qué lo permites? O sea, ¿por qué los hombres siempre permiten eso? Que les ligue a las mujeres ¿Por qué lo permites tú más que nada? ¿Por qué? Mi pregunta para ti es eso ¿Por qué? Es hablar normal y ya O sea, como cualquier amistad Claro, claro Y yo como siempre voy a confiar en ti Porque tú eres mi novio Tú eres mi hombre y todo eso Y como siempre voy a confiar en ti Y como siempre la tonta es una, ¿verdad? Guagua, prefiere los culos Ay, creo que ahí quedamos un poquito mal Pero ¿sabes? Yo soy maga ¿Quieres ver un truco de magia? A ver, a ver Desaparece, hueve Desaparece, hueve Oye, Paulette ¿Y tú qué esperas en un hombre? Pues yo la verdad espero de un hombre Pues como siempre digo Que pues sea bonito Que tenga buenos sentimientos Que me trate bien Que esté guapo Que no sea infiel Es que la morra Dijo que su fobia Era de que le tenían miedo A las cosas grandes ¿Me entiendes? Les pregunté Mucho gusto Me llamo Zulex Un gusto en verte ¿Qué serio eres? Me gusta eso de ti Que me agarraste la mano Con esta mano me la palo De hecho Pero bueno Cuéntame algo de ti Me llamo Paulette Y me gustan los hombres Me gusta mucho tu nombre Está muy bonito Ay, gracias, gracias, gracias Un dato curioso sobre Zulex Es que le gusta que una mujer Tenga sentido del humor Que la puede llevar pesado Sin que haya problemas Tenimos perfecto Yo soy bien pesada Yo soy bien graciosa Zul Cosa de espantavieja Yo soy bien contestón Entonces cuando vamos en cita Me preguntan Que si siempre he sido chaparro Les digo Yo soy fea Pero soy bien graciosa ¿Tú crees que soy fea? ¿Crees que soy fea? Dímelo en la cara ¿Crees que tú fea? No, para mí está siendo muy atractiva Ven, te puedo dar un beso Recuerda que con esta mano Me la jale Así que en una semana Dime si te dieron la prueba de herpes Yo no le tengo miedo a eso Algo que le gusta mucho a Zulex Es que la chica tenga visión Que tenga metas en la vida ¿Tú las tienes, Paulette? Yo de grande pues quiero Pues trabajar bien No me gusta ser mantenida Pues sabes cómo Pero quiero trabajar bien Quiero estudiar Quiero ser alguien de la vida ¿Y tú? ¿Tú qué es lo que quieres de la vida? No, la verdad Te estoy estudiando Para ser ingeniero agrodonámico Es Paulette Pero no Que deje a uno de siete para nosotros ¿Qué pasó, Paulette? ¿Qué pasó? Se veía muy sano El vato era perfecto El vato era perfecto Y yo no quiero eso Yo quiero un hombre que me trate mal Que me... Ay, que me tira a la cama ¿Sabes cómo? Que me... De todos modos Yo que era chichona Si tú no tienes Buenas noches Ay, bebé Pero tengo algo más que tú Cuando quieras se lo muestro Yo voy a ser sincero No se pierde de nada Esa morra no tiene chichis ni culo, wey Así que por favor Sáquenla a la verga Que la morra quería Que la mantuvieran Pero quiere que le pegue, wey Es mantenida Y le gusta que le peguen ¿Quién de aquí es pendejo y machista? Dale, Krico Dale, Krico Dale, Krico La de ella baila sola Versión Tik Tok Ella baila sola Los cinco segundos Te encanta toda su música ¿Sabes cómo? Una cosa que le gusta A Spider Krico Es que la chica Tenga ojos bonitos O una mirada bonita Que sea una persona segura Y que sobre todo Le guste reír de todo ¿Tú crees que tenga ojos bonitos? Pues me gusta el color Que gracioso eres Ajá ¿Puedo presionar esto ya? Eh, Paulette opina Que el tamaño no importa Pero si es demasiado chico Se va a salir a cada rato Y no se puede obtener Un buen ritmo Sí, sí Luego por experiencia honestamente Y me auto-limino Y me voy Yo lo piqué Y me voy Me voy Me voy Un gusto, un gusto Que sepa que te pediste Este mujerón Este mujerón Jamás va a tener Profecho, se lo duplico Al siguiente De verdad ¿Estás segura, hermoso? Él sí me gusta Él sí me trató feo Por favor, no te vayas No, no se puede Hasta luego, Paulette Hasta luego Lo sacaron, lo sacaron Ya valió Ya valió Ya valió ¿Los sacaron la morra? ¿Y ahora lo sacaron a él? ¿Y ahora lo sacaron a él, Paulette? Un pingüino le dijo que no a Paulette Paulette ¿Qué pasó? Que fue perfecto Me trató mal Y me eliminó Y se me paró el pito En cuanto me eliminó Wey ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¡Precioso, bebé! ¡Qué maldito puedes! Hola, muy buenas Yo soy Nao ¿Cómo te llamas? Mucho gusto Yo soy Spider Spider Te ves muy bonito, ¿eh? Me gustan Me gustan bonitos y gorditos, ¿eh? Hablando de que lo hayas muy bonito Te resulta que Spider Krico tiene 18 tatuajes ¿Te caben tantos? Sí ¿Cuánto tiempo llevan Sin vieja? A chingar No, pues desde que nací, wey Verga ¿Qué tienes tú tatuado? Me interesa saber Yo tengo tatuado De que un gatito, ¿no? Porque a mí me gustan los animales Hablando de que le gustan los animales ¿Le gustan tanto Que le sabe hacer como el pájaro de Angry Birds? ¿Beard? ¿Puedo escuchar? ¡Arriba! Es que me gustan mucho los Angry Birds Me gusta Me atrae mucho eso ¿Quién fuera cerda? Para que me tires el pájaro Mira, si quieres presionar el botón Eres libre Pero yo me quedo ¿Te gustó? Sí Pero hay un pequeño problema Es que eres furro No, no soy furro Furro es aquel que tiene orejas y cola Entonces, pensarte una vueltita Para ver si tienes cola ¿Qué pasó noche? ¿Por qué lo presionaste? Es que hay una cola, lo siento ¿Qué pasó? Se chingaron a mirar No se chingaron al crico Ánimo, mi crico Para ti, ¿cómo sería la cita perfecta? Será con un hombre así de que dos metros Así bien grandote Bien folkboy O sea, de que atento y todo conmigo O sea, tú quieres un folkboy Que sea atento contigo Eres tonta Pues, nada más que me dé Atención Nada más Ah, ah, ah Atención No manden a ningún furro Furrofóbica full Sonic, Sonic, tú eres el siguiente Sonic, tú eres el siguiente ¿De quién eres, Mario? De nadie Ahora sí me voy ¿Cómo estás? Ah, yo estoy muy bien Muy bien ¿Y tú? Estás un poquito grande Sí, es que la genética que salió de mi familia Me llamo, me llamo Sonic, 117 Y soy un semifurro No furro, de una vez digo Bueno, qué bueno que lo aclaraste Nada más que hay un problemita A Naochi no le gustan los furros No, pero mira Podemos, podemos hablar un poco Ya que como dices Eres un semifurro No llegas a ser un furro como tal, eh Eh, Sonic opina Que se dice Coctel de elote Y no esquite Exactamente Y no me retracto de eso Te gustan con canas Te gustan... Uy, a mí me gusta Tiro Loco A mí siempre me ha gustado Tiro Loco O sea, que eres norteño Soy del norte, sí Luego los hijos salen medios Medios tontitos, ¿sabes? El botón rojo está activado Ustedes ya llevan un buen rato en su cita ¿Qué opinan de ustedes? Hay algo Es que el problema es que Yo no le llamo elote Porque yo soy de Ecuador Y yo le llamo maíz Y está aún peor que esquite No podemos Es que no vamos No podemos Una vez, cabrón Uy, llamándole a la... Nada más de caballero Música 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 Jack Esta morra No me gusta decirles esquite Que yo le llamo Cóctel de elote Y nomás porque yo Yo lo llamo Cóctel de elote Ya con eso No, pues yo también Lo hubiera picado Si me dicen Cóctel de elote ¿Cómo estás? Hola, un gusto Bien, bien ¿Y tú? Hola Muy bien Ay, qué caballerosos A mí no me gustan Las pelis rojas No, no es pelis rojas Es castaño natural Ahorita quisiera Pues conocer Tu nombre Tus gustos Yo me llamo Dylan Un gusto ¿Cómo se llama usted? Yo soy Nao En gusto ¿Qué haces? Ahorita Estoy sentada Eh... Intento ¿Será que Naochi Va a ser la primera Que sí consiga pareja? ¿Cuánto ganan Para mantener una mujer? Ya me voy Vámonos Ok Me lo gasto en pavos Del Fortnite Me lo gasto en expulsa Un dato interesante Sobre Naochi Es que Naochi opina Que mientras sepas manejar Al amigo El tamaño no importa Sí, sí, sí Entonces no es golosa No, no, no Yo no más Esa Un dato que es sobre Dylan Es que es una persona Muy familiar No es cierto No le hagas caso Él miente Entonces ¿Quién te gritó? Tu perro El botón rojo Llevaba un muy buen rato Activado en rojo Y nadie lo presionó ¿Te les está gustando esta cita? La verdad sí, eh ¿Era una cita? Eh, Dylan ¿A ti te interesaría Tener una cita con Naochi? Pues, eh 7000 A las 7000 A las 7000 Manténme a mí Nos vamos o nos quedamos A mí me interesa mucho Tu persona Y pues la verdad Es que es tal y como Lo había dicho Una persona atenta Honesta Y alta Y aparte que no se aforra Ah, la verdad ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Adiós! Naochi, ¿qué pasó? Conseguí a alguien ¡Vamos! Ya me lo encontré Y me aceptó Y caminamos ¡Fuerte! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con una Eso es un pinche gallo Mira mi pinche Dylan A mí no me votaron ¿Y por qué estás aquí, pendejo? ¿Por qué estás aquí? Porque me quiero que me metiera acá, puñetas Guarda silencio, por favor Se fue con vieja, toma Se fue con vieja ¡Uh! ¡Dul! 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 ¿Cuáles son sus tips de conquista? Al igual que el vato, güey A la vieja se le llega por el estmán La verga o como tú quieras Pero por el estmán ¡Ja, ja, chinga! Bueno, o sea Este güey se las mete por el ombligo, güey No mames Mira, es que era parte de las preguntas Yo solamente contesté Porque tenía que decir algo Yo no sé si te digo no O sea, tipo No sé Tú Juzga No, está de buen tamaño Está bastante bien Además de lo que acabamos de ver A Dul Pic le gustan las chicas Con carisma, inteligencia y humor O sea, yo Así es Pues si eres tú A ver qué tal Sí, pero A Queen Bee le dan mucho miedo los truenos ¿Tú la abrazarías cuando sea un día de truenos? Por supuesto que sí Si está lloviendo Hasta la cobija Órale Te hago taquito Los truenos yo no Me traen traumas Y no me gustan De ningún tipo Ni los chiquititos ¿Quiere persona? Creo que yo le puse en accidente Perdón, perdón, perdón ¿Quieres continuar tu cita con él? ¡Tú me digas eso! Es que estás muy chiquito Un poco más altito O sea, yo estoy chiquita Ocupo a alguien que A ver Así Que me vea a mí ¿Sabes? ¿Qué pasó papi? No llores ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo va muy bien Pero me dijo que Estoy muy chaparro ¿Pero le dijiste o no cabrón? Es porque la verga Te pidió la altura para abajo Se lo dijiste O sea, es que Presionó el botón sin querer Y luego le preguntan Oye, ¿quieres continuar sí o no? Y dice que no Que porque estoy muy chiquito Y que porque me puede cargar Eso es lo que yo quiero Hola ¿Cómo estás? Ay, bien Yo estoy joya Me llamo Borita Un pro Mucho gusto, Borita Un gusto Mucho gusto, Cuid ¿Cómo estás? Borita opina Que los tatuajes Son chidos y sexys Pues yo tengo tatuajes En este brazo Tengo como siete Ojito ¿De qué son tus tatuajes? Uno de Kenatsu no Ya iba Bueno, ay, ay, ay Uy, ay, Dios mío Se le metió el diablo Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar Ya, parro Que me metan todo en cuatro No se va sin terminar Estoy viendo mucha conexión Pero Una opinión impopular de Borita Es que El temach Sí da buenos consejos Son las personas Que se identifican Con los malos estereotipos Que él menciona Son las que se enojan Y te dan hate Veo, veo su punto Opino lo mismo, la verdad Opina Quimby El tamaño no importa Con que se mueva rico Eso es lo que importa Razón por la que Terminé mi última relación Seis meses Ya estaba preparando Su regalo Me marcó uno de sus amigos Capturas de que Me estaba engañando Con su ex Número Ese mente Merece el cielo, güey Ustedes han estado Ríe y ríe Ya parecen pareja Borita ¿Te está gustando La cita que tienes con Quimby? Sí, me estoy divirtiendo ¿Y Quimby ¿Te está gustando La cita que tienes con Borita? Sí, me estoy divirtiendo mucho Hace mucho que no me reía Sí, la verdad El botón rojo Está activado Decidan si van a querer Tener la cita ¿O no? Ah, pues Perfecto Bravo Bravo, bravo Salí Con pareja Chiquito Pero ya hay que ser malo Mandemos a la verga Una de las viejas Yo me voy a dejar de ser malo Yo me voy a dejar de decir el nombre Eso, papi Para afuera Si me toca tiro Me lo ligo Pichena, güey ¿Cómo estás, hermano? Toma asiento Va, va, va Deje Acá La madre No puede ser No me la estoy creyendo Yo me la creo Tengo muchas felicitas en este instante Pero me las voy a reservar por ahora ¿Vale? ¿Puedo saber qué está sucediendo? ¿Por qué los suspiros? ¿Qué pasó? Era mi ex este, güey Digamos que tenemos un poquito de historia ¿Qué pasó? ¿Nadie? ¿Platica tu versión? ¿Y después que Dier platica su versión? ¿Qué? ¿Aún sigues con la chica? ¿Eso? ¿O ya dejaron de andar ahí sorriendo? Pues ahí seguimos, güey Ahí va la cosa y todo Bueno, te voy a platicar un poquito Lo que está pasando en este instante, ¿no? De veterinario, sí Me ha ido bastante bien Sí, porque andas de perro en perro ¿Sabes una cosa? Yo fui fiel a ti ¿Y qué pasó? Literalmente decidiste irte con la zorra esa En vez de literalmente quedarte conmigo Y yo te di todo Estuvimos juntos mucho tiempo Y te valió mucha madre, sinceramente ¿No recuerdas que estás en esa fiesta? ¡Claro! ¿Y sabes por qué? Porque ya no estábamos juntos Porque tú andabas con la zorra esa Eso fue antes de la zorra ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, güey? No, 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 no Adiós No, no, no Adiós Nos peleamos, güey Huevos, huevos No lo quiero ver, no lo quiero ver Tranquilos, tranquilos Dale cuenta que yo estaba con este güey Y un día en una fiesta Lo vi que se andaba besando con otro Entonces, pues como yo lo vi A venganza Yo me fui con la que comenta él ¡Oh! Pero cuéntales toda la versión Cuéntales toda la versión Antes de que me besara con ese vato Tú ya estabas con esa zorra En primer lugar No, no, no Ni siquiera me besó Literalmente cayó sobre mí Porque estaba ebrio Y ya Lo más que me estés en los pisos Porque pues Sé que te fastidia eso De repente hay los pinches labios Mágicamente, güey Y tú en la habitación en Augusto, ¿no? Tienes buen punto Adiós, 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 adiós ¡Vamos! Vamos a retírense Vámonos a la verga Fíjate tú, pinche estúpido ¿Sacaron al chico o a la chica? Eh, ¿los dos se fueron? ¡Ah, chinga! ¿Cómo? 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 Jack, te toca Dale, dale, dale Voy yo Dale, Jack, dale, Jack A ver, una cosa es que esté mi ex Pero que esté el segundo aquí ¿Qué tipo de la mierda? No, 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 no Como no estamos Pero tanto nos sacaron a los dos Vengan a darle la bendición Para que le toque Para que le toque Tienes loco A ver, a ver Mucho gusto, mucho gusto Mi nombre es Jack ¿Cómo se llamas? Eh, mi nombre es Rina Muy bonito tu nombre Tres cosas que odia Rina Son las mentiras Las personas comillan a otros por visitas Eso es un poco de indirecto para mí Y el melón y la papaya Odio los mentirosos Es lo que más odio Lo, sí Me fui a la verga ¿Recuerdan de Let's que les platiqué? ¿Ya? ¡Era bella! Algo que sucede con Rina Es que en momentos serios Puede llegar a ser muy tímida Es que, bueno Yo normalmente tengo una personalidad Muy atrevida O coqueta O incluso, digamos Siempre intento hacer reír a los demás Con mis estupideces Pero ya en... Este güey está de sim chillón, güey Está triste porque sacó la morra, güey Brian, me dijo ¡Sácala la verga! Usa el pingüino para decir ¿Cuándo te lo tocó Michael Jackson? Sí, güey Ay, güey Yo mamá ¿Tú crees que Rina es bonita? Por su voz Yo te digo Yo creo que es muy bonita La verdad Ay, de verdad No te gusta mi voz Rina ¿Qué tal te está cayendo Jack? Le voy a hacer una pregunta A ver A ver Que se le echen ¿Cómo te gustan a ti las mujeres? O sea, no me importa que sean chichonas Me importa que son Salgo cadirones y piernuditas O sea, no te gustan chichonas No es que no me gusten Pero preferencias son preferencias Bueno, Jack Mucho gusto conocerte Pero yo sí le voy a dar Porque yo sí soy chichona Pi, pi, pi ¿Qué pasó Rina? Es que tengo a alguien A otra persona en mente Entonces para mí es muy difícil Ir a Ir dejar un amor ¿Cómo? ¿A quién tienes en mente? Nadie te pasa de alguien ¿Con quién te gustaría tener la cita? ¿Quieres tener una cita con Tiro Loco? Vamos a ver qué podemos hacer Lo que tú creas conveniente O sea, show Vamos a ver tu sorpresa Resulta Que la chica que está participando ahorita Está perdidamente loca por Tiro Loco ¿Ah, chica? En Tiro Loco vas a participar ¿Y yo por qué? Pase, por favor A que conozcas a esta chica Confíen Yo los vengo, yo los vengo ¡Tiene Tiro Loco, Tiro! ¡Tiene Tiro Loco, Tiro! ¡Tiene Tiro Loco, Tiro! Hay alguien muy especial que viene en camino Tiene por qué seguir mis caprichos, güey Mentira, güey Oye, pero yo a ti te conozco Siéntate Tiro Loco, por favor Primero el caballero Eh... Es que yo creo que no hay que tener presentación Yo la conozco Conozco a su viejo que es amigo mío Ah, caray En realidad no es mi viejo Es mi amigo ¡Ah, caray! ¡Ah! Bueno, ya la conoces de Twitter y esos lugares Súbele, súbele, súbele ¿Te parece una chica bonita? ¿Te parece una chica bonita? Tiene lo suyo Es bonita, la verdad No lo voy a negar ¿Qué es lo que más te gusta de Tiro Loco? A mí me gusta mucho su voz La forma en la que se expresa Y también su risa ¡Oh! ¿Y Tiro Loco, tú qué opinas de Rina? Pues Rina es bastante simpática Tiene buen coto Me cae súper bien Es una muy bonita persona ¿Cuáles son tus posatiempos? Tú sabes Yo soy un hombre trabajador Me gusta chambear Siempre estoy trabajando Entonces pues Me dedico a lo que me apasiona Fíjate Tiro Loco Que yo le pregunté a Rina Que qué opina de los tatuajes Y Rina dice que no le desagradan Yo por ejemplo Tengo todos los brazos y manos tatuados Los mulos, gemelos y así No me molesta la verdad Yo no veo a mí tatuándome Porque no sé No es como que me imagine yo con un tatuaje Rina dice que el tamaño no importa Con que sea gruesa A ver cómo Buscando tus preferencias ¿Eres de chichis o culos? Yo por ejemplo Pongo las manos en la mesa Y digo algo bien bonito No hay nada mejor en esta vida Que un buen culo Y te rechazo Porque te conozco Y sé que eres chichona extrema Tengo buena cadera Y buenos muslos Tienes buen foto Pero te voy a decir algo Yo no Soy chapulín Y yo conozco al Dari Amigo mío Así que no lo voy a engañar La verdad Amigo Y yo no soy sareña Ay, Dios Ay, la mamá ¿Cómo me la mató la verga? Ok ¿Quién el puta le dijo a Tiro Loco? Que yo quería un acepta Con obsesión No puedo No, pues Sí, yo no puedo No, no, no Suerte romántica Romántica, tú ¿Cómo para ti sería la cita perfecta? Te voy a ser sincera Videojuego Papita Doritos Y una buena coca Ya está Ya habrá otra oportunidad Ven a mis chichis Ay, mi hijita ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Les dije o no Les dije que los iba a vengar, papi La mandé a la vez Sí, sí Vamos Hola, hijito ¿Cómo estás, precioso? Es mi hijo ¿Qué? Hijo virtual, ¿no? Sí Ah, verga Qué susto ¿Pensaste que alguna vez me ibas a encontrar aquí? La verdad sí ¿Cómo? ¿Cómo? War Heroes Usando a una mujer Es que tengan el cabello corto Wow, qué coincidencia Que tengan una mirada intensa Wow, qué coincidencia Y que sean más chicas que yo Mido 1.90 Parece ser que cumple los requisitos de él Puede ser, tal vez ¿Quién lo dirá? ¿Quién lo diría? ¿Qué es lo más loco que han hecho estando borrachos? Me vomitó las piernas a la morra Híjole Yo me toco Verga A ver, Kiko No te pases de verga ¿Pero cómo eso? No, no, no El pasatiempo principal de Wajirox ¿Son los videojuegos? ¿Le gustan mucho los videojuegos? Chocala Eh, Wajirox, romántica se te hace bonita Sí ¿Y romántica, Wajirox, se te hace guapo? Pues sí, pero... No lo puedo ver de esa manera, lo siento Ya sabes Me perdona Está bien, está bien No pasa nada Yo te quiero mucho, pero Chávez, tú sabes Cuenta, cuenta, cuenta Iba todo chido, wey Todo bien, todo bien ¿Qué pasó, mierda? Que coincidíamos en todo, wey Pero no me veía de esa forma Nooo Pareció que le rompiste el corazón, eh Nooo No me digas eso Se le... Se le vio triste por el rechazo, eh Tú eres el elegido, papi Chávez, eres el prota Eres el último Orínala a ella, súbete arriba a la mesa Hermanito, te tenemos una sorpresa, hermano ¿Vas a tener una cita con tres chicas al mismo tiempo? Bueno, Shadow Bienvenido a tu sueño más profundo Ella es romántica, la que está en medio Ebe Oneja, la que está en la izquierda Y Luna, sí, a la derecha Mucho gusto, encantado ¡Empiecen su cita! ¡Suerte! Me presento, soy Shadow Sebas Tengo 25 años Soy gamer, VTuber Otaku, obviamente Somos el paquete de tres por uno Nos presentamos Soy Luna También soy VTuber También hago audios personalizados Para todo tipo de público Ay, cabrón Soy Ebe Oneja Soy VTuber de medio tiempo Soy artista y tengo 21 Yo soy Roma VTuber, streamer A veces dibujo Y él es Shadow Y le gustan las chichis Ay, a mí también Ay, creo que acá están Te entiendo perfecto Estamos tres Shadow, algo que quieras decir Pues, ¿qué puedo decir, eh? Ese güey si no sale con morra Va a salir gay de ahí, güey Tres cosas que le gustan a él En una mujer Es que tenga una personalidad coqueta Que sea divertida Y que tenga el cabello largo Pero si tiene cabello corto, hermoso También no juzgó Te tocaron las chichis Y somos tres Coincidencia, no lo creo Tocó paquete completo Y ojalá también nos toque El paquete completo Digo, ¿qué? Ah, cabrón Chicas, algo que le gustaría Preguntarle a Shadow ¿Le edad importa o no importa En una relación? Bueno, importa que obviamente Esa mayor edad Es obvio Pero técnicamente De mayoría de edad No importaría O sea, si tienes Como menos No sé Dos o una o tres años Dependiendo de la mayoría de edad Pues creo que no importaría ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay problema Con que sean más chicas Pero que seamos más grandes Ay, creo que nada más Supes pasar bien Ay, no Amigo Shadow Por favor Creo que se perdió Tu oportunidad Con tres chicas, hermano Pero muchas gracias Adiós Adiós Nos quedamos entre nosotras Mejor No necesitamos Ninguna gente Para que un hombre Si tenemos chicas ¡Suscríbete al canal!